El orden es la base para poder lograr los cambios que deseas, primero mentales, pero también físicos, para que tú te sientas mejor, te sientas con más energía y con mayor salud. El orden. Hola, yo soy Armando Sánchez Díaz, soy entrenador en hábitos de alimentación y físico. El otro día platicando con un amigo, me preguntaba, Armando, ¿no te aburres de ser tan ordenado en tu día? Bueno, yo soy una persona ordenada, sí, pero no soy ordenada en exceso, de tal forma que me produzca estrés. Te voy a decir de qué manera se puede manejar en orden para que tú tengas menor estrés y te sientas más a gusto. Cuando tus actividades en el día quedan en orden, entonces vas a encontrar que te sobra más tiempo porque le aplicas el tiempo necesario a las cosas que son importantes y a las que no son importantes las vas a dejar al último en el día. Sin embargo, cuando ya terminas de hacer eso, el tiempo te sobra. Encuentras que las 24 horas del día son suficientes y hasta más. ¿Por qué hay personas que dicen no me alcanza el día? Lo que pasa es que no les alcanza el día porque traen un desorden regularmente y no simplemente en el día, en la semana y también en el mes. A nuestro organismo le gusta el orden y cuando nosotros tenemos orden, el organismo trabaja mejor y las cosas que hacemos también nos salen mejor. Te lo voy a explicar aquí. Imagina que el día es un círculo. En el día, nosotros tenemos diferentes actividades, pero aquí solo me voy a centrar en las actividades de la alimentación y el ejercicio para hacerlo más sencillo. Estos círculos que estoy dibujando, vamos a decir que son las horas en las que vamos a comer. Estamos hablando de alimentación y ejercicio. Y el ejercicio va a caer en un determinado tiempo siempre en el día. Entonces es alimento 1, alimento 2, alimento 3, alimento 4 y el ejercicio aquí va a estar. Entonces aquí lo que sucede es que siempre que tu cuerpo detecte en dónde va a haber un alimento, se va a poner a trabajar anticipadamente para poder digerir los alimentos que ahí van a entrar. Y el ejercicio va a caer siempre en un espacio de tiempo. Entonces el cuerpo va a estar preparado para recibir el ejercicio. Todos estos espacios de alimentación van a generar las reservas suficientes para poder dártelas durante el ejercicio. Y en el ejercicio te vas a sentir más fuerte. Este es un ciclo que se va cerrando cada día. Y los espacios en medio pues pueden ser familia, el trabajo y otras cosas X que vayamos haciendo. Se van a determinar y van a caer en un espacio. Y todo lo que esté en medio va a ser espacio libre para ser creativos o ordenarlo. Cuando tú tienes orden en el día, entonces desestresas. Desestresas porque sabes que lo que vas a hacer tiene su tiempo. Lo elaboras, lo ejecutas, lo terminas y ahora te sobra el tiempo. Siempre cuando vayas a ordenar las cosas en el día, pon primero las más importantes para ti o las que tú desees que tengan un lugar. Por ejemplo, importante es la alimentación para estar bien nutridos. Dale su lugar. Siéntate a comer. Dale ese espacio especial para comer. El ejercicio es otro espacio muy importante. Dale su lugar. No lo muevas. Manténlo ahí. Sé constante y vas a ver que te va a empezar a sobrar mucho tiempo en el día. Los tiempos de trabajo también y los tiempos de familia. Cuando en algún día pase algún imprevisto, pues sí te va a sacar del orden. Pero inmediatamente vas a poder encontrar el camino para volver a meterte en el orden que tú estabas llevando en el día. Y eso va a bajar el estrés porque ya lo tienes planeado y preparado. Entonces el orden es un desestresante en tu día. No necesitas ser excesivamente ordenado porque entonces sí caeríamos en el estrés. Pero sí puedes tener un plan de orden que se repita toda la semana para que tú estés más a gusto. Que ya tengas tu tarea hecha por delante. Y simplemente es cuestión de seguir el caminito del orden. Y vas a ver que vas a lograr tus objetivos. Entre ellos lograr mayor salud y si deseas cambiar tu físico, pues también cambiar la forma física. Porque simplemente te vas a hacer más constante en los tiempos que inviertes en ti. Bien, espero que este concepto te sirva y nos vemos por aquí la próxima semana.